Cree que Tú eres el Todopoderoso y que para Ti nada es imposible, nuestros corazones están en Ti Señor, gracias te damos por Tu amor, gracias te damos por Tu presencia, yo te voy a invitar a que tomes asiento por favor, toma asiento por favor, la presencia de Dios está aquí en medio de todos nosotros. ¿Qué tanto conoces a Dios? ¿Le conoces mucho o le conoces poco? Imagina que un niño se pierde en un parque y su padre desesperado empieza a llamarlo hijito, Enrique, Ernesto, Juanito, ¿dónde estás? Y a pesar del ruido y de la gente que hay alrededor, el pequeñito empieza a reconocer la voz de su padre y se dirige hacia él, sabiendo que lo va a encontrar con toda seguridad. ¿Cómo sabe que es la voz de su padre? Porque le conoce, porque ha tenido comunión con él, trato. Y así como este pequeño tiene comunión con su padre y aprendió a reconocer la voz de él en medio de situaciones difíciles porque se encontraba perdido en el parque. ¿Sabes que Dios desea que aprendamos a reconocer su voz en medio de las distracciones de la vida o en los tiempos de tribulación y cómo reconocer su voz? ¿El secreto está en conocer a Dios o en ser conocido por él? Hoy vamos a ver un tema que tiene como título, si conoces a Dios, síguelo. Dile a tu compañero, si conoces a Dios, síguelo. Abre la escritura por favor en Juan 10, 27. Juan 10, 27. Y si pueden ir saliendo los pequeñitos y los muchachos de Nación Centro y nos quedamos aquí los adultos. Juan 10, 27. Dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? y me sigue. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón. Padre y te damos gracias porque tu presencia nos acompaña en esta mañana y tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y tú anhelas que te sigamos. Tú anhelas que te conozcamos íntimamente y que busquemos en todo momento agradarte a través de nuestra manera de vivir. Haz tu obra el día de hoy en medio de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Levanta la mano si tú te consideras oveja del Señor. ¿Te consideras oveja del rebaño de Dios? Con base a este pasaje, si tú eres oveja de Dios significa que al menos acontecen tres cosas en tu vida. Oyes la voz de Dios. Esto habla de que la conoces, la distingues en medio de todas las voces que hay en este mundo. Y las voces de este mundo van a tratar de desviarte del camino verdad y vida. Número 2. Significa que Dios te conoce. Porque aquí dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Significa que Dios te conoce. Esto implica que Dios tiene sus ojos puestos en quién? ¿En quién? ¡Ay qué bonito se escucha! Dios tiene sus ojos puestos en quién? En mí, en mí y en ti. ¿Y sabes que el conocimiento de una persona es recíproco? Yo estoy seguro que Eric conoce a su esposa y su esposa lo conoce a él. Y dice vaya que lo conozco. ¿Verdad? Si te contara el conocimiento es recíproco. Si tú tienes comunión con Dios y logras que Él te conozca tú le vas a conocer verdaderamente a Él. Y número 3. Si tú le sigues significa que tú vives conforme a sus principios y valores y buscas honrarle y agradarle en toda tu manera de vivir. ¿Se están dando estas tres condiciones en tu vida para que puedas decir yo soy oveja del rebaño de Dios? ¡Ay hermano Jorge! Ya empezamos con cuestionamientos difíciles. Ya ves, tan contento que estaba hoy y me empiezas a preguntar cosas que no me gustan. La realidad Jorge es que me cuesta trabajo escuchar la voz de Dios no logro distinguirla también reconozco que me cuesta trabajo seguirle porque soy testarudo y me cuesta trabajo cambiar mis pensamientos, mis conceptos, mis valores, mis hábitos y no sé si Dios me conoce a veces siento que ni yo lo conozco no te preocupes por eso vamos a estudiar este tema para que se corrija lo que se tenga que corregir pero ¿qué te parece si empezamos con un tiempo de oración? Yo te voy a invitar a que hagamos grupos de tres personas ponte de pie por favor deja tu Biblia, tu cuaderno y acércate a dos personas tomales de la mano vamos a hacer grupos de tres vamos a levantar tres intenciones de oración la primera intención que vamos a levantar es para que Dios abra nuestros oídos espirituales para escuchar su voz fíjate cuál es la intención Dios abre nuestros oídos espirituales para que escuchemos tu voz levanta tu voz Padre y en el nombre de Jesucristo estamos en esta mañana reunidos pidiéndote que tú abras nuestros oídos espirituales queremos escuchar tu palabra y que a través de tu palabra se geste fe en nosotros queremos ser sensibles a tu voz discernirla queremos tener comunión contigo háblanos el día de hoy manifiéstate en medio de tu iglesia en medio de nuestros corazones llénanos de tu palabra llénanos de tu palabra de tu verdad sustituye nuestros pensamientos por tu verdad santificanos a través de tu verdad queremos escuchar tu voz para seguirte a ti solamente danos esa capacidad de discernir tu voz gracias te damos Padre porque yo sé que tú lo haces a través de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús Amén segunda intención vamos a orar para que Dios nos dé un corazón que le ame y anhele conocerle íntimamente que dentro de tu grupo uno levante su voz en el entendimiento y las otras dos personas en el Espíritu pero levante su voz oremos para que Dios nos dé un corazón que le ame y anhele conocerle íntimamente levanta tu voz Padre y en el nombre de Jesucristo si venimos a esta tu casa es porque queremos conocerte a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Señor queremos conocerte en esa intimidad Padre celestial así como dice tu palabra cuando me presentaré delante de Dios cuando estaré delante de su presencia queremos estar delante de ti todos los días de nuestra vida y acercarnos al trono de tu gracia adorarte en la hermosura de la santidad y conocer tu corazón conocer tus pensamientos conocer tu voluntad anima e inclina nuestro corazón para que te busquemos con ahínco todos los días de nuestra vida derrama en medio de nosotros un espíritu de oración que lo primero que hagamos todos los días es buscar tu rostro y darte a ti el mejor tiempo de nuestro día diario gracias te damos Padre porque tú pones en nosotros ese querer y hacer por tu buena voluntad para amarte a ti con todo nuestro corazón alma mente y fuerzas en el nombre de Cristo Jesús amén amén tercera intención vamos a pedir que sea eliminado de nosotros cualquier distracción preocupación duda temor o sentimiento que nos esté impidiendo conocerle realmente sabes porque te digo esto porque cuando conocemos realmente a Dios si estamos pasando por una adversidad no voy a dejar que mi corazón se llene de temor porque conozco quién es Dios cuando yo lo desconozco ay entonces si me cargo de miedo de incertidumbre de temores de angustias de preocupaciones porque realmente no conozco quién es Él vamos a orar para que entonces sea eliminada cualquier distracción preocupación duda temor o sentimiento que nos impida conocer realmente a Dios levanta tu voz Padre y en el nombre de Jesucristo tú dices en tu palabra que el perfecto amor echa fuera el temor y en este momento estamos echando fuera de nuestro corazón toda duda todo temor toda preocupación toda tristeza todo aquel sentimiento pensamiento o argumento que se haya levantado en nuestra mente contrario a tu verdad queremos conocerte a ti queremos descansar en ti queremos que sea quitado de en medio de nosotros todo aquello que estén pidiendo que nos entreguemos a ti por completo gracias te damos Padre porque yo sé que el día de hoy tu Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros y estás trayendo libertad a nuestras vidas estás trayendo convicción estás trayendo amor renovado estás trayendo fortaleza ánimo en nuestro corazón te bendecimos porque tú eres bueno Padre traes descanso y sobre todo certeza de quien eres tú a nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén dale un abrazo a tu hermano y vamos a tomar asiento y vamos a continuar con nuestro tema Dios te bendice sabes que significa ser conocido por Dios significa que existe una relación íntima y auténtica con Él más allá de cualquier formalidad o apariencia Jesús expresó esto de manera contundente en Mateo 7 del 21 al 23 acompáñame por favor Mateo 7 del 21 al 23 mira lo que dice Jesucristo que importantes son estas palabras no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino quien lea conmigo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros entonces les declararé lee conmigo por favor nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad que fuerte imagínate ser un cristiano que en el nombre de Jesús profetizamos echamos fuera demonios oramos por las personas para que sanen si hacen muchos milagros y levantamos nuestra voz clamando Señor Señor y que al final cuando compadezcamos delante de su presencia él nos diga ¿y quién eres tú? yo a ti no te conozco oye espérate bájale dos rayitas Señor en tu nombre profetizamos compartimos la palabra echamos fuera demonios oramos clamábamos a ti yo a ti no te conozco no te conozco no sé quién eres ¿en dónde está la diferencia? en que los que Dios conoce son aquellos que hacen la voluntad del Padre por eso en nuestra cita base que leímos ahí en Juan 10 27 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen por eso hablamos de qué significa seguir a Jesús vivir conforme a sus principios propósitos hacer lo que le agrada a él hacer su voluntad no vivir conforme a nuestra voluntad este pasaje subraya entonces que no basta decir que conocemos a Dios si yo te pregunto ¿cuántos conocen a Dios? oye espérate tenemos que tomar conciencia yo no puedo levantar la mano nada más así porque el que yo diga que yo conozco a Dios significa que Dios me conoce a mí te acuerdas que comentamos que el conocimiento es recíproco ¿cómo podemos ser conocidos por Dios Jorge? yo quiero que Dios me conozca yo quiero que cuando esté delante de su trono compadeciendo él no me diga yo a ti no te conozco sino que me diga venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para ustedes yo quiero que me reciban pues vamos a conocer tres puntos importantes que nos pueden meter en ese encuentro punto número uno desarrollemos una relación íntima con Dios para conocerlo desarrollemos una relación íntima con Dios para conocerlo no una cualquier relación una relación íntima conoces esos esposos que se tratan como amigos que tienen cuartos separados camas separadas y sus hijos nunca los han visto darse un beso se llevan bien pero no llevan una relación íntima ¿cómo se logra llevar una relación íntima en el matrimonio? ¿durmiendo en una cama king size o en una individual? en una individual y si se puede hamaca mejor ¿verdad? pues sí a eso se refiere el Señor de tener una relación íntima con Él el pastor David John Gisho en su libro la oración es la clave del avivamiento enfatiza que una relación íntima es fundamental para yo desarrollar una vida cristiana sana y se refiere a una relación íntima con Dios si no desarrollamos una relación íntima realmente nunca voy a terminar de conocer a Dios no lo voy a conocer la intimidad con Dios nos permite reconocer su voz y diferenciarla de otras voces o distracciones por ejemplo el profeta Elías él estaba siendo perseguido por Jezabel una reina que se levantó en aquellos tiempos y que era malvada más no poder y buscaba matar a Elías él era el único profeta que quedaba de parte de Dios y entonces Elías dijo ¿qué hago? voy a buscar la presencia de Dios y caminó durante 40 días y 40 noches hacia el monte Oré y en Primera de Reyes 19 del 11 al 15 cuando llegó al monte mira lo que aconteció Primera de Reyes 19 del 11 al 15 y él le dijo él con mayúsculas se refiere al Señor sal fuera y ponte en el monte delante de Dios y aquí el Señor que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor le conmigo pero Dios no estaba en el viento y tras el viento un terremoto le conmigo pero Dios no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Dios no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida y le dijo Dios ve vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria ¿qué nos enseña esta historia? este Elías fue a buscar a Dios ¿a dónde? al monte Oreb el monte Oreb se encontraba en una parte desértica ahí en la península de Arabia la palabra Oreb de hecho proviene de la raíz hebrea Sharab que significa estar seco desbastar o desolar estar seco desbastado o desolado y la palabra desbastar significa destruir o arrasar por completo un lugar reduciéndolo a un estado de desolación y de ruina Oreb significa que no solamente representa un lugar físico desolado desbastado y seco sino es un sitio espiritual un sitio espiritual de encuentro con Dios donde el alma que se acerca al Señor viene en esta condición en una condición de sequedad de devastación de desolación de destrucción por completo y sólo puede ser saciada restaurada animada o vivificada esa alma por la presencia de Dios porque ahí en el monte Oreb no hay agua nada más hay desierto alrededor Elías caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Oreb no hay alimento no hay que beber prácticamente alguien que se interna a ese desierto está destinado a la muerte sin embargo Elías caminó hasta el monte de Dios porque sabía que en la presencia de Dios iban a ser satisfechas sus necesidades porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo hay paz hay saciedad del alma yo no sé si tú estás pasando por desiertos inhóspitos pero son en esos desiertos cuando estamos completamente solos cuando hemos tocado fondo cuando ya no vemos lo duro sino lo tupido cuando nos encontramos ahí cuando sientes que las cosas no podrían ir peor en tu vida es cuando verdaderamente puedes tener ese encuentro personal con Dios en esa desolación y Dios desea revelarse a tu vida a veces Dios nos permite tocar fondo porque Dios quiere que le conozcas Dios nos lleva por desiertos por desolaciones para que tú y yo conozcamos verdaderamente quien es Él ¿cuáles serán los OREPS por los que estás pasando actualmente? no lo sé pero dile a tu compañero Dios puede saciar tu alma seca coménteselo Dios puede saciar tu alma seca pero ¿cómo? en la presencia del Señor entrando en su presencia la invitación que el día de hoy Dios nos hace es que le conozcamos íntimamente para que aprendamos a discernir su voz y si escuchamos su voz es para que le obedezcamos Dios no siempre va a hablarnos a través de circunstancias extraordinarias este pasaje también enseña eso un viento grande y poderoso un terremoto o un fuego los cuales son símbolos del poder de Dios y de la manera en como se ha manifestado en la vida del hombre podemos encontrar por ejemplo que el Espíritu Santo vino a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto a manera de un viento recio y dijeron ay aquí está la presencia de Dios ahí en Hechos 2 2 o cuando el pueblo de Israel fue llevado por Moisés al desierto y en la montaña descendió fuego y empezaron a escucharse sonidos de trompeta empezó a temblar la tierra relámpagos y tronidos espantosos se escucharon de tal manera que el pueblo tuvo miedo y se retiró y le dijo a Moisés ¿sabes qué? mejor tú habla con Dios preséntate por nosotros delante del Señor porque lo que veían los llenó de mucho temor Dios se manifestó en toda su gloria ahí en Éxodo 20 del 18 al 19 o cuando Dios habló con Moisés en medio de la zarza que se quemaba en un fuego y Dios le dice a Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es en Éxodo 3 del 1 al 3 son manifestaciones del poder de Dios pero Dios no se presentó así con Elías ¿cómo pudo discernir Elías que era Dios? porque le conocía y entonces pasó el viento pasó los sonidos estruendosos pasó el fuego y hasta que Elías escuchó un silbido suable y apacible fue cuando salió se cubrió el rostro y dijo aquí está Dios pero pudo discernir eso porque conocía a Dios tenía comunión con Él a veces nosotros en nuestra vida tomamos malas decisiones porque creemos que Dios nos está hablando y porque creemos que como Dios se ha manifestado de una manera entonces significa que lo que estoy recibiendo ahorita es de parte de Dios y tal vez no es Dios tal vez es tu interés es tu deseo el día de ayer estaba aquí trabajando y me hablan por teléfono para pedirme una consejería este telefónica de alguien que no se congrega aquí y me dice se acuerda hermano Jorge ya tengo como tres años que no voy a la iglesia que no los visito pero se acuerda de que andaba con una situación y mire pues le puse una prueba a Dios que si me encontraba en la parada de camión a tal persona significa que Dios quería que hiciera esto y si no me la encontrar entonces significa que no le digo y no te has puesto a pensar que lo que le pediste a Dios fue nada más una casualidad y si te encontraste la persona es nada más casualidad no pero es que yo creo que Dios si quiere que haga eso y no lo estarás forzando tú es que yo yo quiero regresar con ella él estaba forzando una situación le digo mira tú no quieres escuchar la voz de Dios tú me hablaste para que yo te diga si tienes razón hazlo y no no te voy a decir eso mi responsabilidad es decirte la verdad y guiarte mira la situación está así tú tienes que tomar una decisión pero tienes que ver pros y contras y el fruto pero a veces la gente quiere obligar a Dios a que haga algo que Dios no te ha dicho que quiere hacer ni que va a hacer y nos cuesta trabajo discernir su voz Elías comprendió que en el silencio en la tranquilidad Dios se manifestó a su vida sabes que debemos de procurar esos tiempos de comunión con Dios donde tú no le hables tanto a Dios sino que Él te hable a ti estar en silencio escuchando lo que Él tiene para ti dejar de luchar en tus fuerzas y esperar que el Señor se sintonice con tu alma y con tu corazón yo te voy a invitar a que repitas conmigo esta frase la comunión íntima y inquietud con Dios es esencial para discernir su voz dice el Salmo 46 10 estad quietos y conoced que yo soy Dios ¿te das cuenta? ¿cómo podemos conocer que Él es Dios? estando quietos no, no, no yo le voy a echar la mano ¿no? quédate quieto y conoce que Él es Dios déjalo actuar en tu vida la palabra quietos en hebreo es rapah que significa detenerse o dejar de luchar estar quietos es dejar de luchar en tus propias fuerzas la quietud es una rendición activa un espacio en el que dejamos de luchar para poder recibir la dirección de Dios o para dejar que Dios actúe a favor de nosotros en hebreos 3 15 dice si oyes hoy su voz no endurezcas tu corazón lo endurecemos cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios el pastor Billy Graham él escribió que la clave para escuchar a Dios y conocerle está en la disposición del corazón que tanta disposición tienes tú para escuchar la voz de Dios y conocerle un corazón abierto a Dios nos capacita para recibir su instrucción y ser transformados si tú no tienes un corazón abierto para Dios Dios difícilmente te va a hablar y si te habla no vas a distinguir su voz y si la logras distinguir no vas a tener el ánimo de obedecerle porque en ti no hay un corazón dispuesto no endurezcas tu corazón la palabra endurecerse significa hacerse insensible no te hagas insensible al Señor déjame darte un ejemplo el profeta Samuel en 1 Samuel 3 del 3 al 4 el profeta Samuel fue una persona muy sensible a la voz de Dios desde que era pequeño 1 Samuel 3 del 3 al 4 sabes que Dios le habló a Samuel mientras dormía dice la escritura y Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor nada más mira donde estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios el lugar más sagrado y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada Dios llamó a Samuel y él respondió eme aquí pero que crees Samuel no conocía a Dios había oído hablar de Dios a veces creemos que cuando hemos oído hablar de alguien le conocemos y no necesariamente dice en 1 Samuel 3 7 y Samuel no había conocido aún a quien al Señor ni la palabra de Dios le había sido revelada difícilmente tú vas a entender la Biblia si tú no conoces al autor de la palabra al autor de la Biblia hay mucha gente que la lee y que son teólogos y la estudian como una materia más pero no la creen no la viven no la entienden porque no conocen a su autor y esa es la diferencia Samuel seguramente había escuchado hablar de Dios dormía en el templo servía desde pequeño fue ofrecido al Señor pero no le conocía te das cuenta tú puedes venir y congregarte a la iglesia y no conocer a Dios realmente tal vez crees que le conoces pero no le conoces y así estaba Samuel no lo conocía y por lo mismo no le había sido revelada la palabra usted amado hermano conoce a Dios le vuelvo a preguntar la pregunta del inicio conoce a Dios tal vez me va a contestar si yo le conozco mira me sé 25 de sus nombres he leído su palabra le conozco no, no me refiero a eso me refiero a que si tú lo conoces es porque él te conoce a ti y si tú le conoces ¿cuál es nuestra cita base? mis ovejas ¿qué hacen? escuchan mi voz yo las conozco y me sigue ahí está la diferencia me siguen conocer a Dios podemos decir que conocemos a alguien cuando tenemos un trato personal y ese trato personal es que conocemos su corazón conoces el corazón de Dios sus gustos sus intereses su carácter su forma de ser de sentir de actuar ¿sabes quién conocía al Señor? y me gusta mucho como la Biblia se refiere de él el Rey David la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios en pocas palabras el Señor decía David me conoce y yo conozco a David conocemos nuestros corazones y el joven Samuel había escuchado de Dios seguramente conocía la Torah conocía la ley la leía pero no conocía a Dios y no le era revelada la palabra en 1 Samuel 3 del 9 al 11 vamos a continuar leyendo y dijo Elías Samuel ve y acuéstate y si te llamaré dirás habla Señor porque tu siervo oye así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel yo me lo imagino así no creo que cuando quieras despertar a alguien oye Samuel oye no verdad normalmente llamas a alguien con cariño hijito levántate se nos hace tarde verdad con cariño Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y el Señor dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos y le reveló lo que iba a hacer iba a quitar al profeta Elí del sacerdocio y se iba a levantar un nuevo este profeta el joven Samuel Dios le habló a Samuel mientras dormía en la quietud y Samuel pudo distinguir su voz acción práctica dedícale a Dios todos los días un tiempo de lectura y de oración en un lugar tranquilo y apacible en un lugar sin interrupciones un espacio que tú digas este espacio queda consagrado para que yo pueda tener comunión con Dios hermano es que es el único el único lugar es meterme al auto aunque sea ahí métete es que en el baño ahí en la regadera ponte de rodillas pero busca un lugar donde tú puedas tener comunión a solas e íntima con el Creador punto número dos desarrollemos una vida de obediencia al Señor la cual es evidencia de que le conocemos desarrollemos una vida de obediencia a Dios la cual es evidencia de que le conocemos hay un pastor llamado Rick Warren en su libro una vida con propósito dice que la obediencia es la señal de que verdaderamente se conoce a Dios repite conmigo por favor el practicar la obediencia abre la puerta a las revelaciones de Dios fíjate lo que te estoy diciendo una persona que obedece a Dios sabe que va a pasar Dios le va a seguir revelando y revelando su perfecta voluntad a una persona que no obedece yo creo que el Señor va a decir para que te hablo para que te revelo mi palabra si ni me vas a hacer caso y entonces uno se queda como neófito lee mucho pero entiende poco porque poco le es revelado porque poco ama porque poco obedece en cambio cuando actuamos en fe nos alineamos a la voluntad de Dios dice en Santiago 1.22 en la nueva versión internacional Santiago 1.22 no se contenten solo con escuchar la palabra no te contentes nada más con escuchar la palabra pues así se engañan ustedes mismos llévenla a la práctica ay está medio fuerte ¿verdad? a veces terminamos engañándonos nosotros y creemos que venimos a la congre y no te digo que por eso no vengas pero a veces decimos venimos a la congre ya recibí mi terapia de la palabra ya estoy listo para toda la semana y ya durante la semana me voy desinflando desconchinflando y digo ay necesito un poco de terapia y otra vez el próximo domingo mira la realidad es de que tú pudieras estar viviendo de poder en poder y de victoria en victoria y vivir las manifestaciones gloriosas de Dios todos los días cuando hay una búsqueda diaria de la presencia de Dios y un deseo por obedecerle todos los días todos los días la comunión con Dios es todos los días el apóstol Pablo enseñó que escuchar sin actuar es como mirarse en un espejo y olvidar nuestra identidad el escuchar sin actuar sin vivir la palabra es como mirarse en un espejo y olvidar quiénes somos nosotros la palabra hacedores en griego es poietes y es una palabra que denota a alguien que transforma el conocimiento en acción hoy me gusta como suena transforma el conocimiento en acción eso es lo que Dios está esperando el apóstol Santiago fue hermano de nuestro Señor Jesucristo y si bien en un principio él no creyó en Jesús después se convirtió en un apóstol que no solamente conocía la palabra sino que tenía fe en ella y la obedecía y por eso escribió en Santiago 2.26 porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obras está muerta o sea una fe un conocimiento sin acción sin poner por obra la palabra eso está muerto no tiene vida y sabes que Dios no es Dios de muertos sino de vivos date cuenta de eso Dios es Dios de vivos hermano que me estás diciendo que yo pudiera estar muerto en vida corre la posibilidad que sí porque tú lo dices no por lo que tú estás haciendo por cómo estás viviendo la vida cristiana hay un hermano que amamos mucho Wayne Myers él menciona que escuchar a Dios impulsa la acción y que la fe genuina requiere obediencia activa lo cual es un proceso que fortalece nuestra relación con Dios que significa que entre más obedeces tu relación con Dios se hace más fuerte y sabes cada vez va a ser más fácil obedecerle porque se hace un hábito forma parte de tu carácter de tu nuevo hombre en ti está el deseo de amar a Dios y de seguirle la palabra obras significa trabajo o esfuerzo el vivir la palabra o el hacer obras pues requiere nuestro esfuerzo requiere nuestro esfuerzo para que la fe se materialice y me refiero la fe de todo el conocimiento que tienes tú de la palabra porque la fe viene por el oír hay una mujer en Hebreos 11.31 que se llamó Raab has oído hablar de Raab ella era una ramera y me gusta mucho este ejemplo porque a veces pensamos que para acercarnos a Dios necesitamos ser suficientemente buenos y sabes no lo que único lo único que necesita Dios para que tú y yo nos acercamos es que reconozcamos nuestra necesidad por Él no tienes que ser bueno para acercarte a Dios es más si eres malo Dios te va a recibir con los brazos abiertos y te va a decir ven para acá papá yo te amo te perdono te cubro te restauro te limpio te ayudo te bendigo qué gran oportunidad y esta mujer lo comprendió en Hebreos 11.31 dice por la fe Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido a los espías en paz el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó y mandó espías y esta mujer que era prostituta los recibió en su casa y les ayudó a escapar y por esa fe por esa acción libró su alma libró su vida y entró a ser parte del linaje del Rey David creo que era su tatara tatarabuela o algo así ahorita no me voy a poner a ver genealogías pero el Rey David descendió de Raab ¿qué significa? que por muy malo que tú seas cuando tú reconoces tu necesidad por Dios Dios te mete en su plan en sus planes en sus propósitos para tu vida Dios tiene propósitos para tu vida Dios desea cumplir propósitos en tu vida haz un compromiso de obedecer a Dios todos los días de tu vida toma las decisiones que te saque de tu confort y que te lleve a ser la voluntad de Dios punto número tres y último las adversidades de la vida tienen el propósito de que conozcamos quién es Dios dile a tu compañero las adversidades de la vida tienen el propósito de que conozcas a Dios todo en la vida tiene un propósito no cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa todo Dios hizo todo con propósito es por eso que cuando conocemos a Dios verdaderamente entendemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien tienen un propósito para bien nuestro las entendamos o no las entendamos nos gusten o no nos gusten al final Dios trata con las circunstancias de la vida para traernos a su redil para amarnos para bendecirnos para transformarnos nuestra vida tiene un propósito y las calamidades presentes de la vida también nada más que yo conozco que en ocasiones se levantan cristianos que cuando no les va bien se alejan de Dios dejan que su corazón se llene de obscuridad y tarde o temprano déjame decirte pagan las consecuencias el alejarse de Dios no trae nada bueno a nuestra vida lo he visto una y otra y otra vez cuando nos alejamos de Dios nos salimos de su protección de su cobertura y quedamos a expensas de las circunstancias cuando estamos con el Señor Él es una cobertura acampamos bajo el abrigo de sus alas moramos bajo la sombra de ellas diré yo al Señor esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro si te acuerdas de Jonás el que vende tortas aquí en la esquina Jonás el profeta Jonás acompáñame a Jonás 1 del 1 al 3 Jonás 1 del 1 al 3 Dios le habló a Jonás se reveló a su vida dice en Jonás 1 del 1 al 3 vino palabra de Dios a Jonás hijo de Amitai diciendo levántate y ve a Ninive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor ay Jonás ¿por qué Jonás? ¿por qué huiste de la presencia de Dios? y se fue a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje hasta gastó dinero fíjate y entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de dónde de la presencia de Dios ¿quién se identifica con un Jonás? a veces somos como Jonás Dios nos habla y nos dice te amo te quiero ven ven conmigo quiero tener comunión contigo abrazarte bendecirte cuidarte como cualquier padre que quiere cuidar a sus hijos como cualquier pastor que quiere cuidar a su ovejita pero a veces la ovejita no es oveja es cabrito y a veces el hijo no quiere estar bajo la protección del padre y toma camino y eso fue lo que hizo Jonás huyó de la presencia del Señor cualquier persona en sus cinco sentidos se daría cuenta que después de escuchar la voz de Dios dándonos una indicación ¿qué sería lo más lógico que se debería de hacer? obedecer obedecer y ajustar nuestra voluntad a la voluntad de Dios eso sería lo lógico oye Dios te está hablando ¿quién te está hablando? Dios oye pues yo obedezco porque yo sé que los pensamientos que Dios tiene para mí son pensamientos de bien y de paz porque yo sé que Dios con amor eterno me ha amado sé quién es Él pero cuando yo no sé quién es Él pues me importan un poco sus palabras las escucho por acá y salen por acá no hago caso ¿Jonás conocía a Dios? ¿tú qué opinas? si lo conocía o no ¿Jonás escuchaba la voz de Dios? ¿Jonás quería vivir conforme a los propósitos de Dios? ¿te das cuenta? ahí está el problema ¿cuándo empezó Jonás a vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme a su propósito? cuando Dios trató con Él cuando lo metió en un Oreb en un desierto cuando empezó a vivir adversidad y tú sabes qué pasó se fue rumbo a Tarsis y se levantó una gran tormenta el barco se hundía y Él dice es que todo esto es por causa mía aviénteme al mar y ahí van y lo avientan y se hace una gran quietud y desciende a las profundidades y se lo trae a quién un gran pez y en el vientre del gran pez empieza a clamar ¡ay Señor! y empieza esas palabras más tú libraste mi vida de la sepultura ¡oh Jehová Dios mío! y cuando mi alma desfallecía me acordé de ti y mi corazón clamó hacia ti en tu santo templo y entonces Dios mandó que ese pez vomitara Jonás ahí cerquita allá de Nínive y entonces le dice le habla en Jonás 3 versículo 1 al 3 Jonás 3 del 1 al 3 vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclame en ella el mensaje que yo te diré y se levantó Jonás ahora sí y ¿a dónde fue? ahora sí ya aprendió con Dios hay que caminar ¿por dónde? por la derecha mejor camino voy a Nínive conforme a la palabra de Dios la voy a cumplir toda y era Nínive sido grande en estrevo de tres días de camino y tú sabes proclamó la palabra y Nínive se arrepintió y en fin si tú has recibido al Señor como Salvador déjame decirte que Dios te va a meter por situaciones adversas para que conozcas a Dios y para que vivas en sus propósitos porque Dios tiene propósitos para tu vida como hijos de Dios tenemos un gran propósito cuando Pablo fue llamado Dios le reveló su propósito le dijo te he puesto para que seas ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti tú vas a llevar mi palabra a los gentiles y Pablo recibió esas palabras porque conoció a Jesús verdaderamente no había nada más conocido a Jesús de a oída sino ahora había tenido un encuentro personal con Él tú conoces a Dios si conoces a Dios síguelo dile a tu compañero conoces a Dios síguelo 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 ¿qué te parece si hacemos equipos de cuatro personas vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar porque de esto se trata vamos a entrar en comunión con el Señor para conocerle a Él y para que Él nos conozca tómate de las manos cuatro personas son cuatro intenciones pónganse de acuerdo quien va a levantar la primera oración en el entendimiento y los demás oramos en el Espíritu la primera intención es vamos a orar y pedir a Dios sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestra vida ¿crees que sea importante esta intención? vamos a pedirle a Dios sabiduría para que tomemos buenas decisiones en nuestra vida levanta tu voz Padre y en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti clamando por sabiduría tú dices en tu palabra que si alguno está falto de sabiduría vengamos a ti te la pidamos no queremos equivocarnos queremos que tú Señor nos guíes en cada paso en cada decisión ayúdanos a tomar buenas decisiones revelanos tu palabra revelanos tu corazón revelanos tu propósito para nuestra vida queremos caminar guiados por ti Señor ayúdanos para que cada decisión que tomemos te honre y te glorifique solamente a ti para que tú seas levantado hasta lo sumo gracias te damos Padre porque tú quitas de nuestro corazón cualquier estorbo que pudiese estar interfiriendo para tomar buenas decisiones en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús llénanos llénanos de tu palabra y sobre todo de un corazón dispuesto a ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús Amén segunda intención vamos a pedir fortaleza para obedecer la voz de Dios en nuestras decisiones y desafíos a veces cuesta trabajo obedecer yo doy testimonio de eso no es fácil obedecer implica renunciar a nuestro yo a nuestro orgullo a nuestra voluntad para rendirnos a hacer la voluntad de Dios vamos a pedirle que Dios nos dé fortaleza para obedecer levanta tu voz Padre y en el nombre de Jesucristo aquí está tu iglesia que deseamos obedecerte queremos hacer tu voluntad reconocemos que nos cuesta trabajo reconocemos que luego hay argumentos pensamientos sentimientos cosas que se han vivido malas experiencias que nos llevan Señor a no hacer tu voluntad perdónanos Padre perdónanos y ayúdanos ayúdanos a obedecerte fortalece nuestra voluntad nuestro dominio para hacer tu voluntad para que en el nombre de Jesucristo sea puesto en nosotros un querer y un hacer por tu buena voluntad te pedimos que tú nos fortalezcas en fe que tú fortalezcas nuestro amor por ti nuestra obediencia por ti gracias te damos Señor ayúdanos y transformarnos conforme a tus misericordias en el nombre de Cristo Jesús amén amén tercera intención vamos a orar para que nuestra relación con Dios sea una relación donde podamos recibir dirección en cada aspecto de nuestra vida y tengamos esa paz esa seguridad de que Dios nos está guiando levanta tu voz Padre en el nombre de Jesucristo queremos vivir en paz y la única manera es sabiendo que tú nos estás guiando que tú nos estás dirigiendo que cada decisión que estaremos tomando viene de tu corazón a nuestro corazón y que tú no la revelas que en el nombre de Jesús no dejarás caer a tierra palabra nuestra sino que será firme todo lo que decidamos y será bendecido será prosperado porque tú estás detrás de cada una de nuestras decisiones gracias te damos Padre porque esta relación que vamos a empezar a establecer contigo va a ser franca directa intensa creciente preciosa Señor queremos ser esa iglesia que se regocija en tu presencia queremos ser esa iglesia que te busca con todo su corazón que te adora con todas sus fuerzas y que busca en todo momento hacer tu voluntad en cada aspecto de nuestra vida gracias te damos Padre en Cristo Jesús y por último vamos a orar para que comprendamos y cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida dile al Señor revelame tu propósito levanta tu voz Padre en el nombre de Jesús queremos que tú nos reveles el propósito que tú tienes para nuestra vida ya no queremos andar saltando de un lugar a otro ya no queremos estar haciendo nuestra voluntad ya no queremos equivocarnos en nuestras decisiones revelanos tu propósito Padre haznos caminar en tu propósito permite que en el nombre de Jesús si es necesario que nos metas en un horebe en un desierto para que tú te reveles a nuestra vida para que verdaderamente te conozcamos a ti hazlo Señor pero ya no queremos equivocarnos queremos establecernos queremos estar cerca de ti queremos estar cerca de tu corazón queremos conocerte en esa intimidad Padre celestial haz tu obra en medio de nosotros queremos amarte queremos obedecerte queremos agradarte en todo oramos para que comprendamos tu propósito y que podamos caminar en ese propósito Señor todos los días de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús gracias te damos Padre gracias te damos chivirikira barra 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 ches chivirikira